Y hola que tal gente estamos en un nuevo video para el canal El día que vamos a jugar el mod de Frens No se hablar wey Frens of Freddy's version anime Ya me lo había pasado Pero pues adivinen que jeje No grabe así que bueno ni modo vamos a tener que jugar de nuevo Ok chavos vamos aca en la primera Cancion como podemos ver esta Freddy version Anime No se este Se supone que es version anime Eh Derecha izquierda no es cierto no se lea izquierda Derecha todo pendejo wey el manga se lea izquierda a derecha O derecha a izquierda Derecha a izquierda vamos con la primera cancion Por lo que puedo ver esta medianamente facil asi que No me preocupo por eso Y bueno puedo observar que La version de Freddy Eh tiene mucho gusto No este tipico de los otakus Que le ponen chichotas A las pinches viejas wey me cae de madre Quieren pura chichona Y asi wey no mame Bueno por lo que puedo observar estamos en el Final Fantasy 1 Porque Mas que nada en la cinemática escuchaba Que se le iba la luz Y eran las 6 Y aparecia por una puerta creo Asi que Me quiero imaginar Aunque por el fondo intuyo yo que es el Final Fantasy 2 wey Porque Hay un hueco muy grande la verdad Pero bueno A ver que se toque la del rap del Final Fantasy 2 wey La del Zarco A ver wey Ni mo pa Este No me nos va a tocar wey No nos va a tocar esa cancion wey Vaya mierda eh Me que de madre Si no se canta una del Town Gameplay wey Me decepciono de este mod Me cae Al chile no supe que toque Pero bueno me cae Eh Pues Ya se acabo wey Ya Facilito Sencillo Ahí nos vemos Nos vemos en el proximo video wey Ah que no tenia cinemática para la segunda cancion wey Vaya mierda eh Me cae Pero bueno ok Ya estamos aqui Escucho que le cambió la voz Por que Que rollo Por que te rias de mi Eh Madfucker Bitch Que te dije yo Eh Mamahuevo Que le rompo fusible Dice Este Sabes que estaba anotando wey Que le agrega una animacion de rebote wey A sus pinches pechos wey No mames cabron Dime tu Pinche mente enferma Cabron Me cae de madre Pero bueno No hay ninguna mente mas enferma Que la que habla de la toy chica wey Y ahora imaginate En este mod de Fans of Faze Que es de otaku wey Por si no sabian El Fans of Faze Existe un mod normal Eh De Pues vaya Los animatronicos Versión anime Y todas son viejas wey Ni se preocupen wey No hay ningun pinche wey Pura vieja Pura cabrona Ahí en ese mod mano Puro pinche fanservice wey Tenemos tres fallos No puede ser Puta madre No se puede ser mas imbecil Mas pendejo Ah cabron Ay wey No mames Pinche escalera De mierda Ya valio Verga Ok A ver No tareas de mi eh Yo me la puedo pasar Así sencillito wey Yo no voy a fallar Ni una sola Eh Que te parecio cabrona Eh Motherfucker Stupid bitch Creo que ya falle Me quede madre No se Ya me quede ciego Me quede virolo Ayudeme Me dio el hospital Me dio el Me dio el covid Ah ya perdí Por pendejo El pinche combo man Ok No le hace Cinco fallos Venga chavales La puta madre Me cae de madre Quince Segundacos Ok Venga Sencillo Eh Momento eco Se acabo wey Ya estuvo Ah cabron wey Se buyo Ok todo bien Vamos a la tercera canción Eh Ya tengo cuatro fallos Valgo pa pura verga Pero no le hace Ok Un minuto Un minuto y diez Ay wey Que es eso No lo puedo creer Ok Como hago yo esa parte Sin fallar Ni una sola Explícame a detalle Eh Bueno Oye espera Acabo de notar Que su pie lo mueve Cuando yo estaba cantando O fui yo Ah cabron No supe Movió su pie wey Que pedo Millenial descubre Animaciones de mover el pie Ok Esa madre No se como hacerla Sin fallar alguna Si wey Que es eso wey What the fuck bro Cual es la combinación De esas flechas mano No mames En fin Ya mérito acabamos Así que No le hace Sin pedos Sin ningún desmadre A ver Que se toque unas Del town gameplay wey Bueno wey Ya lo pase A la chingada Ahora si Creo que no había Ninguna canción extra En efecto Así que bueno En fin Les dejo el link de descarga En la descripción Y sin nada más que decir Nos vemos En el próximo video